Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vlog semanal, a una nueva semana en mi vida. Esta semana hay bastantes médicos, visitas, analíticas y cosas, así que por eso he creído conveniente grabároslo y mostraroslo ya que he estado una semanita sin grabar, pues ahora me apetece mucho y os voy a ir enseñando lo que haga cada día. Buenos días, hoy es lunes 7 de octubre, son las 6 y media de la mañana, sí, es muy temprano, pero es que hoy tenemos visita anual con la cardióloga y nos han dado muy tempranito y se forma mucho tráfico, así que toca levantarse pronto para intentar llegar a la hora. Así que bueno, estoy aquí haciendo un poco de skin care porque luego tengo que hacer también unas gestiones por allí y voy a desayunar allí, entonces tampoco no quiero parecer una muerteta. Si fuera un análisis y para casa, pues bueno, que mañana tenemos análisis también, pero bueno. Y a mañana será otro asunto. Me estoy echando el suero este que me salió en la Disfruta Box y la verdad es que llevo probándolo desde ayer, el Grain Caviar Facial Serum, este y la verdad me está gustando bastante, tengo que decir y reconocer. Y bueno, estoy poniendo esto, simplemente estoy poniendo hidratación, ¿vale? ¿Por qué no? Ahora hidratación para el ojo. Que ya tengo que comprar porque se me está acabando desde ayer. Y bueno, vamos a arreglar un poquito esta cara. Porque, aunque bueno, está bastante bien, he podido dormir bastante bien, que eso es importante porque no siempre consigo dormir y hoy la verdad he podido dormir. Por suerte, Mika ya está mucho mejor y se ha adaptado muy bien a dormir en su camita, en el dormitorio, sin subir a la cama. Que eso es importante para seguir manteniendo, pues, el reposo y tal. Para que no esté subiendo y bajando, forzando las patas, el cuello. Que muchas me decís que no, ¿por qué no he dicho el diagnóstico? Que no sé qué, bueno, tampoco no pensé en eso cuando os informé de que estaba malita y de que me iba a tomar un tiempo para responderos. El diagnóstico de Mika es una tortícolis complicada, ¿vale? Yo no sabía que a los animales les podía dar, pero resulta que sí, que les puede dar y bastante grave. Así que, bueno, ya sabiéndolo, pues, hay que estar un poquito más atentos. Intentar que no haga según qué movimientos con el cuello. Y bueno, pues más atentos. Más atentos aún. Pero, bueno, dentro de todos los pronósticos, porque nos llegaron a decir que podía ser meningitis bacteriana, una hernia, un no sé qué, que había que operarla. Bueno, habían distintas operaciones, distintas recuperaciones, tiempos en jaulas, en fin. Eran de los peores pronósticos. Y por suerte fue de lo menos grave. De hecho, Carlos me decía, tiene que ser algo del cuello, porque ella siempre se sacude, ella siempre esto, ella siempre lo otro y no lo hace. Claro, yo lo único que veía es que la perra no paraba de temblar y que no se movía. No quería caminar, ella no quería nada. Y claro, a mí se me caía el mundo encima, a verla así, parecía que se estuviera muriendo. Y luego los gritos de dolor, verla así sufriendo, a mí no se me va a olvidar. Pero bueno, gracias a Dios, ya ha pasado. Ya nos han dicho también que de mayor cita tendrá reuma, tendrá problemas de huesos porque está operada de dos patas y que necesitará medicación y tal. Así que bueno, la pobrecita mía no va a tener una vejez fácil, pero los papis van a estar para cuidarla, para mimarla siempre y darle lo que necesite en cada momento. Porque lo más importante siempre, siempre, siempre va a ser ella, siempre. Bueno, ahora como maquillaje me voy a poner un poquito de colorete, ¿vale? Ya habéis visto que me he puesto el protector solar con color y ahora me estoy poniendo este colorete, que son de Mercadona, son súper brillantitos. Que es el tono 02. Tienen un montón de glow, me encantan. ¿Vale? Para cuando quieres darte un toque que sí pero no, pues eso. Y me voy a pasar un poco por los ojillos, a modo sombra y ya está, ¿sabéis? En fin, que la semana pasada, menos mal que me la había cogido libre porque si fuera tenido que estar grabando, editando, no fuera podido. Así que nada. Por suerte, Mika ha salido fuerte y va a dar caña mi bebé, que es lo importante. Y nada. Esperando que tarden mucho esos problemas de reuma y que no le den más tortícolis. Aunque ya nos dijeron que cuando... Bueno, eso es como todo, ¿no? Cuando ya te da una vez, hay que tener mucho más cuidado. Pero es que ya os digo, cuando nos dijeron desde la meningitis hasta... Claro, es que de una meningitis, ¿quién se recupera? Fue doloroso. Encima, si era una meningitis bacteriana, eso es contagioso. Y yo, como trasplantada, no puedo permitirme eso, ¿sabéis? Y es que me parecía todo raro, ¿no? Lo siguiente. Porque yo, Mika, la cuido muchísimo. Cuido muchísimo dónde vamos, lo que come, lo que no. Y ya os digo que en la calle, nada de nada. No le dejo porque no me fío. Porque hay gente muy mala que intoxica las cosas para matar a los perros. Entonces, no sé. Era raro, pero como la veíamos tan mal, pues claro, ya te hace dudar. Pero bueno. Por suerte, todo fue... Bien. También os digo que fueron las peores horas de nuestras vidas. Casi tres horas ahí esperando para saber un diagnóstico de Mika. Fue horrible, horroroso. Y bueno, pues eso, ya estoy lista. Me he terminado fuera de cámara porque es que si no llevo ya aquí casi diez minutos de cháchara. Y se me hace tarde. Me he hecho una colita. Me he puesto laca. Y ahora bien de colonia. El pintalabios es el de Mercadona. El último que me compré. Y nada, vámonos para la cardióloga. Aquí os he grabado un poquito el trayecto hacia el hospital, que estaba todo súper, súper nublado y no se veía apenas. Bueno, son las ocho menos diez. Ya hemos llegado. Tengo la visita a las ocho y cuarenta, así que voy a aprovechar a comer, a desayunar algo. Porque me he venido en ayunas. Así no tengo que madrugar más. Y nada, vamos a ello. Aquí os enseño un poco lo que había para coger, para desayunar. Bueno, ya tengo el desayuno. Me he cogido un bocadillito de sobra asada con queso y un café con leche descafeinado de sobre y sacarina. Así llenamos el estómago un poquito. No me acabaré el bocata seguramente, pero bueno. Ya me he cogido la bolsita para guardármelo para luego. Bueno, ya he terminado de desayunar y ahora me estoy tomando la medicación. Y ya me voy para la consulta. Vamos con la cardióloga. Bueno, aquí ya estoy llegando. Mirad qué paquetecito más bonito han hecho. Y ahora ya vamos para adentro. Ahora estoy de camino a la consulta. Grabo para abajo porque hay gente y no quiero que salga nadie. Aunque al llegar a la salita donde está mi cardióloga, pues no había nadie. Y bueno, os enseño un poco la sala que es de infantil porque aún estoy aquí y no había nadie. Esperando todavía. Bueno, pues ya estamos por la tarde. Van a ser las 4 de la tarde. Yo ya fui a mi visita con la cardióloga. Iba bastante tarde. La enfermera parece que no estaba. Tuvieron que poner a unas de ginecología. Total, que me miraron la atención después de la consulta. Y se ve que salió muy alta. Y cuando se dio cuenta mi cardióloga me llamó. Pero yo ya estaba pues que me faltaba solo un tren para venir a mi casa. Y claro, no me iba a hacer retroceder todo lo que ya había avanzado. Me dijo cuando llegues a donde vives, métete en la primera farmacia que encuentres y que te miren la atención. Y si sigue igual de alta, vete al CAP de urgencias y que te den medicación porque eso es muy peligroso. Porque tomando el anticoagulante y la tensión tan alta pues puede hacer que si tienes cosas que sangran, pues que sangren más o que vuelvan a sangrar, que te dé un ictus, en fin, muchas cosas malas. Estaba a 180, 125. Eso es muy alto, nunca he tenido la atención yo a eso, jamás. Y bueno, yo cuando llegué a urgencias del CAP, pues seguía igual. Me dieron diazepam, ¿vale? Porque te da también ansiedad de los nervios de saber que la tienes alta. Pues si ya tienes pues un poquito de ansiedad, pues te da más. Me dieron diazepam y luego me dieron un par de pastillas. Bueno, primero me dieron una pastilla. Esperaron como una media horita, tres cuartos. Bajó un poquito la tensión, pero todavía seguía muy alta la mínima. Entonces lo que hicieron fue darme otra pastilla que tiene un efecto de unas 12 horas o así, ¿vale? Que va haciendo efecto a lo largo del día. Y bueno, como ya la tensión, pues digamos que podría decirse que se normalizó un poco. Estaba a 150, 100. Pues bueno, teniendo en cuenta que tengo la cardiopatía, pues evidentemente mi tensión siempre está más alta de lo habitual, ¿vale? Entonces pues me dieron el alta. Yo volví a hablar con mi cardióloga por teléfono. Estamos en contacto por teléfono. Y mañana en teoría pues me mandará un tratamiento preventivo porque no sabemos ahora mismo lo que tengo. Pues se denomina un shock o bueno, una hipertensión temporánea, ¿vale? Es como un shock de hipertensión. Quizás por todo el estrés pasado, la semana pasada con el problema de mica, no se sabe qué es lo que lo ha desencadenado. O puede ser que ya se derive en que se queda la hipertensión. Que esperamos que sea un shock de esos y que se pase lo antes posible y ya está, ¿vale? Y nada, ahora van a ser las 4. Acabo de llegar a casa. He estado como dos horas y media en urgencias con las tensiones y demás. Me he hecho una sopita. No suelo comer nunca jamás. Me he hecho una sopita con el caldito que me dio mi amiga Nuria. Y le he añadido huevo de sus gallinas y fideo de cabello de ángel. Y bueno, ahora la idea es después de comer esto calentito porque es de las 8 que desayuné. No he comido nada. Aquí está, ¿verdad? No, 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 no. A tu sitio. Bebé, ¿cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu sitio? Venga, a dormir. Ese es tu sitio. Muy bien, ya se lo he aprendido. Gracias a Dios. Ella sabe que es su sitio, ¿verdad? Ella ya está muy bien. Gracias a Dios. Y nada, voy a comerme la sopita y a descansar a ver si puedo un poquito. Porque, claro, también de ver que las tensiones están mal, pues también me pongo más nerviosa y demás. Entonces, bueno. Vamos a descansar. Y nada, ya mañana pues volveré a conectar. Que tenemos analítica de la nefrogóloga. Nefrogóloga. Buenos días. Son las 7 menos 5. Tengo analítica a las 7 y 5. Así que nada. Aquí estamos. Me he tomado la atención esta mañana, como me dijeron. Ya estaba bastante mejor. 140 a 100, que suele ser lo que yo estoy. Y bueno, ya he visto en la receta de la nueva salud que mi cardióloga me ha recetado algo. Así que luego iré a sacarlo. Y por cierto, en la revisión de la cardióloga, el corazón estaba todo muy bien, funcionaba todo muy bien. Así que todo genial, excepto eso. Bueno, aquí ya tengo mi ticket para hacerme la analítica. Ya he pasado por la maquinita para que sepan que he llegado. Y llego a la salita de espera y me siento a esperar que me llamen. Bueno, pues me he ido en un momento a la farmacia donde yo voy siempre, que es esta. ¿Vale? Porque ya está y pues no la he cambiado. Me he llevado mi gel de baño de Farline, de piel atópica, que es maravilloso. Me he llevado un protector estomacal. Y la nueva pastilleta para la atención. Es una cada 24 horas, por lo que me ha dicho la farmacéutica. Igual, ahora leeré las instrucciones y esperaré a ver la semana que viene cuando me llame mi cardióloga. A ver si esto se queda, no se queda, no sé. Ya veremos. Pero estas tres cositas, 12 euros. No está mal. Bueno, pues hoy es miércoles. Esta mañana me he ido a hacer análisis para el tema de las hormonas. Que le pedí a la ginecóloga. Y luego he ido, perdón, a hacer unas compras. Y bueno, os las he grabado. Lo que no había grabado, eso, pues que había ido a hacer una analítica. Hoy también, por suerte, me han pinchado una sola vez. Y me han sacado otros tres tubitos de sangre. Así que bueno, la semana que viene tendré resultados de todo lo que me están haciendo esta semana. Así que bueno, no os he grabado nada más ayer. Porque la pastilla de la tensión me dejó cao. O sea, me están dando unas bofetadas. Me dan muchos mareos, malestar, en fin. ¿Sabéis aquello de que giras para allí y te hace todo así? O giras para allí y todo así. O te tumbas y se ve todo así. Pues eso es exactamente lo que me estaba dando esta pastilla ayer. Se me ha pasado el efecto. Ahora me he vuelto a tomar la de hoy. Y a ver los efectos, según como vayan. Pues tendré que llamar a mi cardióloga. Porque es que evidentemente no puedo... Tal como me encontraba ayer, no podía hacer nada yo sola. Así que bueno, os dejo con lo que he hecho hoy. Al final me animé y me vine a Mercadona a chafardear las cositas de Navidad. Los calendarios de Adviento y todo esto. Porque quiero hacer un sorteo de calendarios de Adviento para el canal. Que lo haría para finales de Noviembre. Para que os diera tiempo de que si lo tengo que mandar o lo que sea, pues os llegara. Y también he comprado algo de fruta y verdura. Y bueno, ahora cuando llegue a casa os lo enseñaré. Son las 10 de la mañana. No sé si os lo enseñaré y sacaré a Mika. O sacaré a Mika primero y luego os lo enseño. Porque son cuatro cosas. Que han sido un dinero, evidentemente. Pero bueno. Ahora parece que se nubla el día. No pasa nada. Bueno, vamos para casa. Bueno, al final he hecho primero sacar a Mika. Porque así ya luego ya la tengo sacada. La verdad es que lo necesitaba. Ya os digo. Que estaba haciendo muy poquito pipi, muy poquita caca. Y eso no es bueno tampoco. Porque ella sí que es verdad que tiene su empapador en casa. Desde que era cachorra. Pero solamente lo usa en ocasiones de emergencia. Y claro. Que en un día solo haga un pipi. No es bueno para ella ni para los riñones. Así que bueno. Paseitos cortos para que hagan sus pipis, sus cacas y para casa. Eufórica. Así que ahora después os enseño lo que hemos comprado. Bueno, ahora ya sí. Estamos en casa. Nada, no han sido ni diez minutitos. Pero bueno. Lo justo y necesario. Os enseño. He cogido un pack de soja de vainilla. Que esto es lo que tomo yo para los desayunos. Porque no había comprado. Y pues sabía que iba a necesitar comprar para fin de mes. Y lo he comprado ya. Y por aquí. La leche de mi marido. Más de lo mismo. Y también para repostería. O para recetas. Vale. He cogido también unos empatadores. Porque con el reposo de Mika. Que no podía salir a la calle. Pues se ha gastado muchísimos. Y necesitamos reponer. Y he cogido uno. Por si acaso. Para que no nos quedemos sin. Ya que para cuando nos toca la compra mensual. Estaremos de vacaciones. Si Dios quiere y todo va bien. Y pues ya lo he comprado. He comprado unos salva-slip. Estos. Que son los que. Lo único que yo utilizo. Porque con las pastillas no tengo regla. Gracias a Dios. Porque era una tortura. He cogido para los desayunos en esta ocasión. El pan de centeno. Porque a veces me canso de siempre el mismo. Y este con las pipas está muy rico. He cogido unas patatas de esas de conos. Alguna porquerieta tenía que caer. Vale. Dos zumos de estos naturales. Que están muy buenos. Que le gustan a mi marido. Y pues a él le gusta. Y yo se lo compro. He comprado también dos de almendras fritas. Porque últimamente las recetas me lo piden. Y lo que tenía ya lo había gastado. Entonces no quería quedarme así. Y he cogido dos. Por aquí he cogido tiernos recuerdos. De este formato para el baño. A ver si le da buen olor. De suavizante concentrado de colonia. Ya os dije que se me había olvidado en la compra mensual comprar. Y he cogido los dos. Para que no me hagan falta luego. Por aquí me he comprado este kit de Glow. Que mi amiga Nuria ya lo ha probado. Y dice que muy bien. Que ha notado. Es como un peeling. Que se hace una vez a la semana. Este. Y esto lo puedes utilizar cada día. Bueno ya os lo enseñaré cuando lo utilice. Pone peeling enzimático. Y ser un glow. Apto para todo tipo de piel. Paso en cada... En cada caso de... No se lee. En caso de piel sensible retirar inmediatamente. Apto para todo... Vale eso es lo mismo. Y bueno el serum más de lo mismo. Acto para todo tipo de pieles. Vale. Actúa exfoliación enzimática. Que actúa purificando los poros. Y refinando la textura de la piel. Esto me va a ir genial. Porque no paran. De salirme puntos negros. Granos. Yo no sé ya que es. A ver que salen las analíticas y demás. De las hormonas. Porque no estoy entendiendo nada. La verdad. Porque no me pongo insulina. Y me siguen saliendo. Y tengo un montón de puntos negros por aquí. En fin. Dramas de la vida. Que todo sea eso. Y por aquí me he cogido el calendario de adviento de carrusel. Para el sorteo. Que quiero haceros. De unos cuantos. No sé si tres o cuatro calendarios de adviento. Y este va a ser uno de ellos. Se ha hecho súper viral. Espero que no lo hayáis visto. Pero bueno. Me ha parecido muy guay. El otro del lacito es muy guay. Pero yo lo tuve el año pasado sin el lacito. Y la verdad es que me aburrí un poco. Entonces he creído que esto era más original. Y por eso he traído este. Y el total de la cuenta ha sido esto. El precio del carrusel os lo voy a poner porque ya lo sabréis. Porque lo habréis visto en todos los mercadona. Entonces no tiene mérito de decir. No lo voy a enseñar el precio porque es una tontería. Así que bueno. Esto es lo que ha sido el total de mercadona. Y ahora os voy a enseñar lo de fruta y verdura. Vale. Voy a enseñaros por aquí. Y me he cogido una barrita de pan. Parisina. De estas así nevaditas. Me encantan. No sé si la voy a utilizar. Pero yo la he comprado. Si no. Pues podría hacer migas. Ah bueno. Este es mi agua. Que siempre llevo. O en esta ocasión he comprado. Para no caer en la tentación. De estar todo el rato bebiendo agua. Vale. Por aquí. He cogido. Setas. Bueno. Se le llama la trompetera. La seta trompeta de la muerte o algo así. He cogido. Aquí. Una caja de estas. Una bandeja. Porque esto para hacerlo guisadito con una ternera. Está. Buenísimo. Me está dando por las setas ahora. No sé. Yo nunca he sido de setas. Pero bueno. Esto no es malo. Así que. Vale. También he cogido. Eceps. Boletus. Disecado de esto. Porque el otro día. Cuando hice la receta. De las albóndigas con sepia. Me lo pedía. Y no lo llevaba. Y si ya estaban tremendísimas. Sin llevarlo. Pues digo. Esto. Le va a dar mejor sabor todavía. Así que. Lo he cogido también. Por aquí. He cogido. Dos manojos. De cebolla tierna. Como no eran muy grandes. Y había. Esta bandejita ya así. Cortadita también. Pues también me la he llevado. He cogido. Le he dicho. Es el mismo precio. Y me ha dicho. Sí. He dicho. Pues me la llevo. Y esta. Pues la tendré que cortar yo ahora. He cogido. Un montón de limones. Porque quiero hacer pollo al limón. Que os lo grabaré también. En recetas. Y. He grabado. He grabado. He cogido. Un fue de estos de Bic. Una. Se cayó una de Bic. Que está. Muy rica. Y. Pues. Esto ha sido el total. Tengo que decir que. Hoy al ser miércoles. En la frutería donde voy. Tienes descuentos. Si tienes la tarjetita cliente. Tienes un 10% del total de la compra. Y bueno. En vez de ser. Bueno. Eran 21 con algo. Y me ha ahorrado un par de orillos. Siempre está bien. Todo lo que se pueda ahorrar. Está bien. Así que nada. Esto ha sido las compritas. De hoy. Y lo que he hecho hoy. Van a ser las 11. Tengo que tomarme la pastilla de la tensión. Que me han mandado esta. De Lord Satán. De 50. Me pone aquí los días. ¿Vale? Para que nos demos cuenta. Que no nos hemos olvidado ninguna. Y. Hoy es miércoles. Nos tomamos una. Y nada. Espero. Que no me siente tan mal como ayer. Porque si no. Vaya alegría para el cuerpo. En fin. Me está vibrando el sensor. Que por cierto. Ayer. Para hacerme la resonancia. Me hicieron quitarme el sensor que llevaba. Me tocó ponerme uno nuevo. En fin. Voy a recoger todo esto. A colocarlo. Y. Y a disfrutar con mi queta. Que voy a jugar un poquito con ella. Muy buenos días. Hoy es jueves. Ya tengo listo mi desayunito. Es queso fresco. 100% de cabra. Me embrillo. Sin azúcares añadidos. Simplemente con sus azúcares naturales. Y un Danacol. De estos de Tropical. Y ahora. Estoy poniéndole la comida. A mi queta. Que está aquí pidiéndome la comida. Y. Así comemos juntas a la vez. Y no me está pidiendo mi comida. Ahora bebé. Bueno. Desayunamos. Porque es hora de desayunar. Que hoy nos hemos levantado un poquito tarde. Porque. Me he desvelado a eso de las 6. Y no podía dormir ya más. Y me he vuelto a dormir al final. Y. Pues. Me he levantado tarde. Como se venía a venir. Para un día que no tengo nada que hacer. Pues. A ver. Nada que hacer fuera de casa. ¿Vale? Porque mañana. Toca volver a madrugar. Así que bueno. Aprovecharemos el día en casita. Para limpiar. Y para hacer. Para doblar ropa. Y tal. Que tengo un montón. Porque me puse a lavar todas las lavadoras que tenía por poner. El mismo día. Y tengo el tenderete lleno. El armario lleno de ropa para doblar. En fin. Y esto es la comidita. De Mika. Que vamos a ponérsela. Aquí. Y ella va a comer su comidita. Y yo voy a comer la mía. Buen apetite. Pero antes de desayunar. Vamos a mirar la atención. Que tengo que mirarla en ayunas. Por la tarde y por la noche. La tensión está genial. La mínima está más alta que ayer. Pero bueno. Mientras no pase de 10. O sea. Mientras no pase de 100. Está bien. Y las pulsaciones. Pues bueno. Siempre me levanto un poco taquicárdica. Y nada. Ahora voy a ver. Esto. Que me ha llegado un correo. De las estadísticas del canal. Y. Voy a compartirlos. Y bueno. Ahora sí a desayunar. Bueno. Pues son casi. Qué hora de saber. Os voy a decir. Son las 12 y cuarto de la mañana. He estado limpiando. He estado limpiando. La verdad que. He visto ya los resultados de la analítica de la necróloga. Las dos bolsas de hierro que me pusieron. No han hecho absolutamente nada. La anemia sigue exactamente en el mismo valor. Es decir. La hemoglobina. La ferritina. Todo sigue igual. Es como si no me lo fueran puesto. Y desde que me lo pusieron. Yo no sé si es el hierro. Es por estrés. No lo sé. Pero me sale. Por las mañanas. Y por las noches. No es todo el día. Como una especie de sarpullido. Por los brazos. Que esto lo tendré que comentar con mi psicólogo. Porque ya estoy dudando. Si es el hierro. Que me pusieron. O. He leído que también. Salen sarpullidos. Por el estrés. Y la ansiedad. Y claro. No es una alergia. Porque si fuera una alergia. Estaría todo el día. Y a mí las alergias siempre me van a más. Empieza saliendo sarpullido. Se me hinchan los ojos. La boca. La lengua. En fin. Que no es una alergia. Es algo que está sucediendo. Y bueno. En el vídeo. Que se subió. Ayer. Que fue el del blog semanal. Hubo una chica. Que hizo unos comentarios. Totalmente fuera de lugar. Que los compartí en Instagram. Y como siempre. He recibido el apoyo vuestro. No los he borrado. Es hate. Pero creo que también. Hay que dejarlos. Para que se vea la maldad. Que tiene la gente. Y nada. Hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de. Según qué temas. Y hablamos con tanta frivolidad. Se dice así. Bueno. Y hablamos sin saber. Sin saber. Y sin conocimiento de causa. Así que bueno. Por supuesto. Esta persona no me conoce para nada. Por todo lo que me ha dicho. Evidentemente. Yo soy una persona. Transparente. Me considero buena persona. Y siempre intento. Ayudar a todo el mundo. En la medida de lo que puedo. Y dar lo mejor de mí. Siempre. En la medida que. Que los demás. Sean conmigo. ¿Vale? Si no son buenos conmigo. Pues simplemente me aparto. Y listo. Yo no tengo. Esa maldad. De decir. Voy a hacer daño con esto. O con lo otro. No sé. En fin. He estado limpiando. Os he comentado. Lo de la ropa. Pero no os he dicho. Que tenía también. Que limpiar la casa. Así que he empezado. Pues por la cocina. Barriendo. Recogiendo. Fregando. Poniendo lavadoras. Bueno. He puesto una. He puesto la ropa de cama. He puesto también el lavavajillas. Bueno. Ropa de cama. Que la tengo que poner en dos. Porque si no. No acaba nunca. He barrido y fregado también el baño. He limpiado toda la cocina. El microondas. Los muebles de la cocina. En fin. No he grabado nada. Porque estoy muy agotada. La verdad. En la analítica también sale. Que tengo falta de vitamina 12. Y no sé qué historia más. Sale todo en rojo. Ahí en rojo. En negro. Pero bueno. Por eso el agotamiento sigue ahí. Y pues nada. A ver qué me dice el martes. Hoy es jueves. El martes tengo visita. Que creo que la voy a hacer telefónica. Porque con el tema de la tensión y tal. Y de que la pastilla a veces hace de las suyas. Pues no me fío tampoco. De irme en coche. De una media hora. Depende del tráfico que pille. Y que luego me ponga mal por allí. A ver cómo. O dónde dejo el coche. En fin. Os voy a enseñar. Tengo por aquí. Ya esto secándose. Aquí siempre dejo. Pues las sillas subidas. Para que no manchen las cositas de Mika. Allí. Bueno. Allí está Mika durmiendo. Miradla. Hola bebé. Y allí al final. Pues he dejado. Pues el mocho. Y la escoba. La entrada también la he limpiado. La cocina. Pues todo esto. Pero me queda mi habitación. Que tengo que. Bueno. Esto es porque lo voy a poner a lavar. Esto lo tengo que guardar. Y esto lo tengo que doblar. Ya veis que yo aquí no me escondo nada. Y estas son mis pintas. Jersey de calle y pantalón de estar por casa. Y aquí pues tengo un montón de ropa para recoger también. Porque es lo que hay. Ya os digo. Me puse a poner lavadoras. Sin miramientos. Y ahora toca recoger. Así que. Me toca. Y no sé. Quiero hacer una recetita de pollo al limón. A ver si la hago. Y os lo grabo para otro blog de recetas. Y nada. Esto sería más o menos pues lo que ha cundido el día de hoy. Porque ya sabéis que. Bueno. Voy haciendo en la medida en la que puedo. Y en la que me voy encontrando. Pues más o menos tengo que ir parando. Porque me ahogo. Me canso. Mucho. Y. Pues nada. Y hoy he hecho este lado. Mañana intentaré hacer el otro. Porque mañana tengo el podólogo. Pero lo tengo tempranito. Así que intentaré. Hacer el otro lado. Por lo menos. Barrer y fregar todo. Y tengo que hacer la habitación de invitados. Y tengo que arreglar mi despacho de grabación también. Porque tengo todo el skin care. El maquillaje. Una locura. Pero bueno. Es que están siendo unos días de locura. Con muchos altibajos. Muchas cosas que están sucediendo. Y bueno. Pues nada. Toca adaptarse. Ir haciendo poco a poco. Ya sabemos que lo primero siempre es la salud. Y si el cuerpo no da para más. Pues no da para más. ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada. Voy a ver si hago la recetita. A ver si me aclaro. Y os la grabo. Buenos días. Hoy es viernes. 11 de octubre. Hoy hacemos la resolución del sorteo que tenemos en el canal. Por los 2K suscriptores. Pero antes. Son las 8 y media de la mañana. Y me voy al podólogo. Así que vamos a ver. Aquí ya he llegado. Os enseño un poco la sala de espera. Que es sala de espera de varias cosas. Podólogo. Analíticas. Etcétera. Ahora ya me llama. Y aquí os enseño un poquito la consulta del podólogo. Aprovechando que ha salido. Las herramientas. Y esas cosas que utiliza. Y nada. Hoy me ha destrozado. Pero bueno. Y ahora me voy a ir al supercorp. Que hace años que no entro a uno. Me voy con el dedo lisiado. Madre mía. Me ha hecho sangre. Porque como tomo anticoagulantes. Enseguida sangro. Y no paraba de salir sangre. Y al final me voy con una venda y todo. En fin. Que voy a chafar de aquí en el supercorp. Pero no va a estar mucho. Conociéndome algo cae seguro. Bueno ya estoy en casa. Finalmente. Os enseño lo que he comprado en supercorp. Tengo que ir con mi marido a uno que sea más grande. Este era muy pequeñito. Y tenían productos de Acevi. Y de Discipline. Discipline o algo así. Algunas de vosotras me lo habéis comentado también. Lo que pasa que el que había era amoníaco para el suelo. Yo ya sabéis que productos fuertes no. Por eso no lo he cogido. Pero este de Acevi sí que lo he cogido. Ya que os hice la propuesta para el próximo de productos terminados. Probar nueve nuevos productos y olores. Y me recomendasteis de Acevi. Bueno me dijisteis de Acevi. Y tal. Y bueno yo estoy buscando de Acevi. De Discipline. De todo lo que encuentre diferente a Mercadona. Esto huele a flores. Me encanta. Vale. Tengo este de Acevi. Que he comprado ahora. Y tengo este otro de Acevi. Fregasuelos Mascota. Que me llegó en la Disfruta Box. Me parece que fue. O en la Degusta Box. En una de las dos. Así que ya tenemos dos para probar. Vale. Os voy a dejar los precios como siempre. Vale. El otro ya os lo dejé en el otro vídeo. Os voy a dejar el precio de este. Vale. ¿Qué más? Esto en mi agua de siempre. Vale. He visto también que tenían micados. Y como habéis visto. En la última compra. Pues estoy comprando micados. Para evitar los ambientadores de enchufe. Que me parece que son más tóxicos. Y bueno. He cogido ambientador micado. Red. Red. Difuser Stick Perfumes. Brisa Marina. No huele a nada. Pero mirad. No tiene mala pinta. Y lo he cogido para probar. Ya os digo. Tenía un espacio muy pequeño. Para cosas de limpieza. Así que buscaré uno grande. Y que iré con mi marido. Por el tema pesos y eso. Vale. He cogido unos espaguetis. De Garofalo. Porque esta marca italiana. Son los mejores. Y el otro día. Al hacer una de las recetas. Tuve que utilizar. Los de arroz. Porque era lo que tenía empezado. Y no tenía otro espagueti. Ni tallarín. Y he dicho. Pues no me vuelve a pasar. Porque con el otro no me gustó. Por aquí. He cogido. Fideo. De cabello de ángel. Para las sopas. Que me encanta. El ticket. Me ha salido. Un código promocional. Bueno. Me he cogido. Dos cafés. De estos. Caramel Machato. Para este fin de semana. Que a mi gordita. A mi nos gusta. Están muy buenos. Y en las gasolineras. Te cuesta como 5 euros. Y aquí creo que eran 2 euros cada uno. Lo estaréis viendo en pantalla. Los precios son individuales. Por aquí. He cogido un bacon. Porque tengo una masa de pizza. Y si hago pizza. Pues me gusta echarle un poquito de bacon. O para hacer una carbonara. Por ejemplo. Ya sé que es con otro tipo de esto. De esto italiano. Pero. Bueno. Pues eso. He cogido este. He visto esta Coca-Cola de lima cero. No la he probado. Y obviamente pues la probaré en Shorts. Y lo veréis próximamente. Por aquí estos picatostes. De César sabor queso. Que me encantan. Para echármelos en el gazpachito. O algo así. Para hacerlo plato único. He cogido una de arroz basmati. Porque tengo 2. O sea. Tengo un paquete que vienen 2. Como este. Y como siempre va bien. Pues he dicho. Pues voy a coger otro por si acaso. Y por último. Happy Apo. Para mis bajadas de azúcar. Que me siguen dando. Y pues. O para un día que me apetezca. Y tenga el azúcar bajita. Pues. Esto también. Y. Esto ha sido todo. Ha sido un poco cariñosita la compra. ¿Vale? Pero bueno. Son productos de marca. Dentro de lo que cabe. Es como un corte inglés. Así que bueno. Os dejo por aquí el total. Y nada. Me voy a pasear a Mika. ¿Nos vamos a la calle? Que le he dicho que la voy a sacar ahora. Así que bueno. Pues esto sería todo por ahora. Y ahora ya voy a comer. Las sobras de anoche. Se comen también. El arroz este con pollo. Es de los preparados de Mercadona. Que está muy rico. Y. Unos pocos de rovellons. Hechos a la plancha. Con ajito. Están. Con ajito y perejil. Buenísimos. Y estoy probando también la Fanta Exotic. Que ya he grabado el short. Y mirad que curioso el color. La verdad es que está súper rica. Tremendísima. He estado también grabando recetita. Y ahora estoy grabando un postre también. Que es muy básico. Es un arroz con leche. Pero a mi marido le encanta. Y se lo estoy haciendo. La verdad. Así que nada. Voy a dejar hasta aquí. El blog semanal. Tampoco no queremos que se haga eterno. Y pues nada. Que espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que todos y todas estéis muy muy bien. Ya sabéis que me ayudáis muchísimo. Con un like. Un comentario. Si os suscribís. Y le dais a la campanita. Para que Youtube os avise cada vez. De que suba una cosita. Y nada. Nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. Feliz fin de semana. Chao. Chao.